Salsa, tu bailes y nosotros ¡Ajú! Regaló el corazón, ya no lo quiero Recuerda ese amor, que fue sincero Lo voy a regalar porque está solito y yo tengo miedo Que se vaya a enfermar, no tiene a quien amar porque lo quiero Regaló el corazón, ya no lo quiero Recuerda ese amor, que fue sincero Lo voy a regalar porque está solito y yo tengo miedo Que se vaya a enfermar, no tiene a quien amar porque lo quiero Pobre corazón, dentro de mi pecho ya está sufriendo No tiene a quien amar y en esa soledad se está consumiendo Pobre corazón, dentro de mi pecho ya está sufriendo No tiene a quien amar y en esa soledad se está consumiendo Te regaló el corazón, el corazón Te regaló el corazón, quien se lo quiere ganar y llevar Te regaló el corazón, el corazón No se enpeña ni se cambia, se le da gratuitamente un amor Te regaló el corazón, rico Te regaló el corazón, el corazón Te regaló el corazón, no se enpeña ni se cambia, se le da gratuitamente un amor Y el corazón, que es el corazón Te regala el corazón, el corazón No es un huevo, ya me lo doy Pega dos, pega tres o pega cuatro Te regala el corazón, el corazón Se regala, se regala Se regala un solo y triste amor Te regala el corazón, el corazón Dime tú que ya conoces Que conoces este mar de pasión Te regala el corazón, el corazón Se regala, se regala Se regala un solo y triste amor ¡Rico mal! ¡Gracias! ¡Gracias! Te regala el corazón, el corazón No se empeña ni se cambia Se libera estrictamente a un amor Te regala el corazón, el corazón Esa noche ando triste solitaria por culpa de tu adiós Te regala el corazón, el corazón Yo tengo lo que te gusta Y si te gusta yo te lo vendo Te regalo, te regalo, te regalo Te regalo el corazón, el corazón Te regalo, te regalo, te regalo Te regalo este gordito sabroso Te regalo, te regalo, te regalo, te regalo ¡Helagos ahí! ¡Aplausos!